Count es un tipo de consulta muy útil para saber el número de filas que nos va a dar el resultado de una consulta. Count nos cuenta el número de filas que no tienen el valor nul en el campo especificado y solo admite un parámetro. Se pone en la parte de la select. Si miramos ejemplos le ponemos select count asterisco, la misma consulta pero intercambiando simplemente esto por el count. Y ahora nos da el resultado de los 20 registros. No tenemos por qué contar siempre toda la tabla. Por ejemplo, aquí tendríamos cualquier consulta, una consulta aquí, los empleados cuyos salario es mayor que 10.000, si la ejecutamos tendríamos estos empleados, que son 7. Si intercambiamos y en vez de asterisco ponemos count asterisco con la misma consulta, nos dice el número de registros que va a tener la consulta cuando se ejecute. Ya hemos comentado que count solo admite un parámetro y ya sabemos que asterisco significan todas las columnas, con lo cual me está contando el número de filas totales que tenemos. Pero podemos, por ejemplo, poner el nombre concreto de un atributo, de una columna, por ejemplo, employee ID. Le estamos diciendo que nos cuente todos los employees ID que hay. Si le ejecutamos, me da 20 porque tenemos 20 empleados. Cuando seleccionamos todos los empleados, observad, por ejemplo, en el commission.pct que tenemos muchos valores nulos. Si hacemos la consulta del count sobre este atributo, select count.commission.pct from employees, observamos que solo nos da el valor de 4, porque solo hay 4 que tienen este valor commission.pct que no sea nulo. En manager ID, por ejemplo, si contamos el manager ID, nos salen 19, recordad que la tabla tenía 20 en total. Y eso es porque hay un empleado cuyo manager ID es nulo. Tened en cuenta, por ejemplo, que si utilizamos el salario, todos los empleados tienen salario. Cuando lo ejecutamos, nos da igualmente el número total. Por eso, si queremos contar el número total, normalmente es conveniente utilizar el asterisco. Recordad, por ejemplo, que el job ID había unos tipos determinados y se podían repetir en varios. Cuando hacemos una cuenta del job ID, no me está contando valores diferentes. Con eso lo hacíamos con el disting. Lo que me cuenta son cuántos registros el job ID no es nulo y aunque se repitan, como no tenemos ningún nulo y son 20, pues me dará el valor de 20. Es posible contar los valores diferentes de una determinada columna. Por ejemplo, si queremos saber los valores diferentes que tenemos en el job ID, recordad que si hacemos esta de aquí, la acabamos de hacer ahora, nos daba el valor de 20 porque este no me daba valores diferentes. Me daba los valores que no eran nulos y como todos los empleados tienen un job ID, no era nulo ninguno. Si ejecutamos esta otra que era la de disting.job ID, esto no es una cuenta, pero nos daban los valores diferentes. Entonces, acordaos, aquí tengo los diferentes valores de job ID que eran 12. Bueno, pues si queremos contar los valores diferentes, lo podemos hacer combinando las dos, que sería esta de aquí. Select count, cuéntame los distintos job IDs. Select count distinct job ID from employees. Si ejecutamos esta, efectivamente, nos dan los 12 valores que ya sabíamos que eran diferentes. A no ser que quieras saber expresamente de una columna determinada si tienes o no valores nulos, lo normal es en el count utilizarlo con el parámetro asterisco porque con eso te sabes que seguro contarás todos los valores de todas las filas que tendrás.